Distrito de la nueva ¡Adiós! ¿Lo viste? Si ¿Lo viste? Si, pensaba en un mero Vamos Acá se duró, mirá Bueno, finalmente se nos cayó encima ¡Dale! ¡Horrible! No, no sabés el cagazo que tengo, voy echada para atrás ¡Hola! Me sentí, o sea, no por blandas, sino porque las siento un poquito sueltas Está apuntando al cielo ¿En serio? ¡Vamos allá! 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 ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me hago la peor bajada, venía con más confianza, es que las cámaras me abruman. Te vuelven... Te vuelven mimosa. No puedo. Re-men, 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 re-men. ¿Estás bien, mi amor? Sí. ¿Viemos? Voy a prender un día aquí a fuera de la pista. Hay cartón, ¿eh? ¿Qué cosa? Ah, acabado. ¿Qué cosa? Ah, capaz que... Capaz que nos pasamos, ¿eh? No podemos ir... Ah, capaz de descargarme. ый La Paz y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No conozco acá eso! ¡No tengo ni idea! ¡No! 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 ¡No!